Ya llevamos más de un año, pues no con anhelo, ¿no?, porque creíamos que la ITE, esta inversión territorial integrada, perdón, iba a ser no un cambio de modelo productivo, que sí podía ser un pequeño giro al modelo productivo. Bueno, en diciembre se nos anunció a bombo y platillo una serie de mesas estratégicas en las cuales participamos nosotros y también la comisión de participación en que también estamos. Bueno, el titular, bajo nuestro punto de vista, es falta de información, premura. A nosotros nos preocupa y bastante. Nosotros tenemos una serie de proyectos, no solamente a Comisión Obrera, sino a muchos municipios que se ponen en contacto con nosotros y tienen la misma sensación, ¿no?, de que se está llevando de una manera, creemos nosotros, muy mejorable, por no usar otros términos, ¿no? Estamos hablando de más de 440 millones que vienen de nuestra tierra, que se nos dijo que teníamos tres meses hasta marzo para presentar los distintos proyectos, que se nos cita de un día para otro, sin ninguna documentación, sin ningún paper, sin ningún papel, sin ningún dato empírico, ni siquiera técnico para nosotros poder trabajarlo. No solamente, repito, a las organizaciones que estamos presentes, sino a la inmensa mayoría de los municipios. Y a nosotros es una reivindicación. Nosotros ya se la hemos hecho llegar. Hemos tenido que llamar incluso a la Administración andaluza para que nos digan mañana en una reunión de qué se va a hablar, ¿no?, qué vamos a tratar, mandarnos la documentación, mandarnos toda la información necesaria. Creemos que estamos perdiendo una oportunidad. Todavía hay margen de maniobra para intentar solucionarlo. La vía de gestionar esta ITIC, creemos, como he dicho anteriormente, es muy mejorable, muy mejorable. Pero nosotros tenemos que seguir. Nosotros, como organización sindical, que estamos presentes en esa comisión de participación, que al final vamos a ser uno de cinco que va a dilucidar dónde se van los distintos proyectos, pues vamos a estar ahí tensionando. Tenemos varias propuestas que las vamos a presentar en breve y, además, que enfoca sobre todo la comarca norte y todo lo que es el nacional de la nacional cuarta, el eje de la nacional cuarta. Y lo haremos. Y, bueno, si tenemos que emitir luego un voto particular en los distintos proyectos, porque no se ha tenido en cuenta la mayoría, lo vamos a hacer. A nosotros nos preocupa muchísimo. Nos preocupa muchísimo. Lo que pudiera ser un anhelo, un giro, un cambio a esta provincia de manera progresiva, no de manera de cero a cien, observamos que no se está llevando tal y como se debería de llevar. Nosotros que estamos cogiendo de referencia a lo mejor a otra ITIC de Europa, aquí se hizo una en Cádiz y creo que estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Estamos repitiendo los mismos errores del pasado. Además, uno conserva los distintos proyectos que presentan ayuntamientos por falta de información. Presentan basado todo en el ladrillo. Arreglo de la cornisa D, arreglo de la fuente D. Y el espíritu de la ITIC de Jaén no es ese. Es de cohesión territorial. Tiene que ver más con cambiar, dar un giro al modelo productivo en torno a la economía verde, en torno a la conectividad, en torno a todo lo que tiene que ver con lo social, a mejorar, a mejorar nuestro territorio. Pero nosotros, repito, estamos haciendo, con la poca información que tenemos, se están acercando incluso colegios profesionales de biólogos, etcétera, para pedir ayuda. Para pedir ayuda, para ver… Precisamente esta mañana se ha puesto en contacto el colegio de biólogos. ¿Qué podemos hacer? Porque están perdidos. Quieren presentar proyectos con el ánimo simplemente de colaborar en mejorar nuestra tierra y se están encontrando con un muro. Entonces, aquí solicitamos margen de maniobra, que nos dé la documentación necesaria y sobre todo una ciudad como Linares, ¿no? Repito, que es que esta organización se ha hecho al frente en 2017, reivindicando estas otras cosas, esta inversión territorial integrada, ¿no?, que mejorase la situación de este municipio. Y no puede ser que, bueno, lo único que tengamos ahora mismo es curantismo y falta de información. Y el tiempo pasa, ¿eh? El tiempo pasa y el tiempo pasa. Y cuando el tiempo pasa, en términos de inversión, en términos económicos, no es nada bueno. No es nada bueno, porque tenemos el 2020, tenemos que hacerlo. El 2021 ya no existe. En el 2020 tenemos que hacerlo. Bueno, nosotros vamos a seguir. De hecho, en breve vamos a presentar los proyectos, vamos a presentar ante la comisión de participación a la que estamos presentes y ya os tendremos informados. Pero, bueno, el titular es ese. Falta de información y unos curantismos y, bueno, una falta de preparación a las reuniones porque no nos dan la documentación necesaria para ello. Tan básico como lo que estoy diciendo. ¿No puede adelantar en qué sentido son los proyectos que va a presentar el señor Obrera? Sí. Nosotros tenemos dos líneas de actuación, que es la línea verde y morada. Sobre todo lo que tiene que ver Linares va a ser una línea verde, no solamente Linares y también… De hecho, ayer se puso en contacto… Es una empresa internacional, ojo, con nosotros. Pero estamos trabajando conjuntamente porque se está hablando de empresas de eólica, con composites, para intentar, entre esta organización sindical y ellos, poder presentar un proyecto interesante. Hay que tener en cuenta que la IT, lo he dicho anteriormente, recoge el espíritu de la transición ecológica, transición energética. Todo lo que tenga a ver con la economía verde, mucho mejor. Además, lo recoge en las 773 páginas de la ordenanza de la misma. Pues va orientado a generar empleo en ese sentido. Empleo industrial que tenga que ver con las nuevas tendencias que nos está pidiendo el mundo. También con el colegio de biólogos tiene unas propuestas interesantes, que va también en esa línea, que engloba la comarca de Linares, Bailén, Andújar, etcétera. Porque está en una situación estratégica, tiene un capital formado, que creemos que esa propuesta va a ser adecuada. Y generarían, como he dicho, esto no va a cambiar de la noche a la mañana, no un cambio de modelo productivo de la zona, pero sí un giro necesario. Ahora mismo se está hablando de que se va a perder millones de empleos por la… Bueno, no vamos a usar los derivados del petróleo y del carbón, pero se va a generar cuatro veces más en Europa de esta transición energética hacia esta economía verde. Y nosotros tenemos que estar ahí. Las inversiones no llegan porque somos Linares, somos los mejores. No, las inversiones tenemos que estar ahí. Las inversiones llegan como un nubarrón y llueven sobre un sitio adecuado. Y nosotros tenemos que intentar que Linares, su comarca y la provincia de Jaén sea un sitio adecuado para que venga esas inversiones. Y la ITI podría ser un empujón necesario, que le dé esa seguridad jurídica, esa seguridad económica, seguridad de que tenga, como he dicho antes, un capital formado, tenga todo lo habido y por haber. Y creemos que reúne los requisitos, pero para eso hay que llamar la atención. Y nosotros vamos a intentar… De hecho, hay empresas, como he dicho antes, internacionales que se están acercando. Pero necesitan también ese pequeño empujón, como necesitan todas las empresas. Nosotros, todo lo que esté en nuestras manos, de manera, como siempre hacemos, altruista y para mejorar la situación de nuestra provincia y de los trabajadores y trabajadoras que tienen empleo de calidad mucho mejor. Pero lo hacemos ahora o estamos perdiendo tiempo y dinero, bajo mi punto de vista.